Querida comunidad de misioneros del Santo Rosario, este es un mensaje muy pequeño y es una invitación especialmente a todos los creyentes para invitarlos a orar por Colombia, por nuestro país. Para nadie es un secreto que nuestros grandes dirigentes, los dirigentes más altos han abandonado el amor a Dios, han optado por rendirle homenaje al enemigo de Dios, al demonio, hacen ritos satánicos, rituales y esto va en contra de Dios. Todos los países que se consagran y consagran sus gentes al servicio del demonio a través de ritos satánicos, de brujería, de hechicería, de chamanería, no les va bien en el futuro. Para ello, sin ir muy lejos, tenemos casos como Venezuela, como Haití, como Cuba, que han realizado ritos de este tipo y han consagrado a su pueblo, su nación a Satanás. Colombia, en los últimos años, hemos visto también como esta práctica se ha extendido y hemos sacado del corazón de los colombianos el amor a Dios, a la Santísima Virgen María, ya hasta las altas cortes de nuestro país han prohibido que, por ejemplo, el día de la independencia se haga el TEDEU. El presidente no puede hacerlo. Y poco a poco nos damos cuenta cómo van persiguiendo a la Iglesia Católica para no ir tan lejos, por ejemplo, en Nicaragua. En esta semana, un obispo de Nicaragua ha sido perseguido por el régimen del presidente de Nicaragua. Y así poco a poco van mirando la libertad religiosa. Esos países que se han consagrado y que se consagran y esos dirigentes que consagran a sus habitantes a las fuerzas del mal a través de esos ritos, lo que traen es pobreza, hambre, división, ruina, miseria. Por eso la invitación es para que todos los colombianos hagamos ayuno, hagamos oración por Colombia. Por nuestro país, por la conversión del pueblo colombiano. Esa paz total de la que tanto se habla, solo se logra si cambiamos nuestro corazón. Recordemos lo que dice Isaías, capítulo primero, versículo del 15 al 20. Les invito para que lean esa cita, se la aprendan de memoria, porque ahí el Señor nos dice cómo es el camino de conversión y qué es lo que Él quiere y espera de nosotros como hijos de Dios. Cómo es que Él quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, que retiremos de nuestro diario vivir, todas aquellas prácticas que van en contra del amor de Dios. Recordemos que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios celoso. Dios nos ama, pero también nos exige. Y si nosotros no oramos, no reparamos, dentro de pocos años, Colombia también sentirá los efectos del hambre, la miseria, y Dios no lo quiera, de tener que salir a otros países a mendigar, como le ha pasado muchas veces a los hermanos venezolanos. En Nicaragua, con Daniel Ortega, estamos viendo cómo ya se persigue la iglesia. Y son tiempos difíciles. Sí, hermanos, pero si nos acogemos al que todo lo puede, a Dios, Él nos liberará. Si nos damos cuenta para estas posesiones que van a ser en estos próximos días, ya tienen todos unos rituales listos para realizar, ya están haciendo rituales. Nosotros como católicos, como cristianos, tenemos que orar, orar y pedir al que todo lo puede, Dios, para que nos libre de la mano del enemigo, para que nos proteja y nos ayude. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.